La figura del 9, la referencia, el dorsal más querido, uno de los más queridos por los futbolistas. Muy importante también en la historia del Barça. Han pasado por aquí grandes 9s y de las últimas décadas, de las más gloriosas del Barça, Eto'o y Luis Suárez son dos de los que más peso y más nombre tienen en la historia del club. Bueno, pues ayer hubo una entrevista por parte del Todd Costa a Samuel Eto'o donde habla, ojo, de Luis Suárez también, de la posibilidad de que llegue Lautaro Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Bueno, pues como os comento, en Cataluña Radio ayer, en el programa Todd Costa, presentado por Jordi Costa y Sonia Jalmá, se entrevistó al mítico delantero del Barça, Samuel Eto'o, mítico delantero del Barça y de la selección de Camerún. Se le preguntó por toda la actualidad blaugrana, pero me gustaría destacar aquí sobre todo la parte en la que habla de los posibles sustitutos que ha tenido, ¿no? Pues en el caso de Luis Suárez y en el caso del sustituto que pueda tener el charrua. Y ojo, porque Todd, como siempre, no se muerde, no se corta la lengua y lo deja bastante claro. Tengo por aquí el audio, así que vamos a escuchar lo que dice el bueno de Samuel Eto'o y ya veréis como no deja indiferente a nadie. Vamos a oírlo. Me encanta Suárez, me encanta Suárez. Yo creo que Suárez está haciendo una historia con el Barça increíble. Luis siempre es Luis. Yo creo que Luis es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición, ¿no? Obvio que el Barça siempre se tiene que reforzar, pero tampoco hay que bajar los galones de un general. Luis en su posición hoy es un general, es un capo y no se lo pueden comparar. El Ator lo está haciendo bien con el Inter, lo está haciendo muy bien con el Inter. Es un chaval que tiene proyección, pero lo que no me gusta muchas veces es que la gente tiene tendencia a olvidarse una historia reciente. Y Luis ha escrito, que lo quieran o no, ha escrito la historia del fútbol, no solo del Barça, del fútbol. Y esto hay que reconocerlo y hay que darle su sitio en el mundo del fútbol. Y ahora eso no impide que traigan a otro jugador para dar más competencia en el grupo, para ayudar más al grupo sabiendo que el Barça tiene muchos partidos. Pero, por favor, con respeto a los que han escrito la historia. Bueno, buenas declaraciones del delantero, del ex delantero ya camerunés del Barça, donde deja muy clara su opinión. Que este Luis Suárez no debe impedir a que se refuercen las posiciones y que venga gente con sabia nueva a intentar competir la delantera titular a Luis Suárez. Como el caso de Lautaro Martínez, que le gusta mucho también, bueno, Samuel Eto'o estuvo en el Inter. Le gusta mucho como lo está haciendo Lautaro, pero que es muy joven. Y que, ojo, Luis Suárez todavía es un capo. Luis Suárez es un perro viejo, queriendo decir. Y que todavía está dentro de los mejores jugadores del mundo. Que además le molesta bastante a Samuel Eto'o que se intente destruir la historia de lo que ha hecho la gente en el mundo del fútbol. Como es el caso de Luis Suárez, que hay muchísima gente diciendo que se vaya, que gordo, insultando y faltando al respeto. Lo que digo yo siempre, ¿no? Puedes opinar que se tiene que marchar Luis Suárez o que tiene que reducir sus minutos, pero no hace falta faltar al respeto. Muy interesantes las palabras de Eto'o. Además, concuerdan mucho con la idea que tengo yo, ¿no? Que, bueno, yo creo que sí. Lautaro sí es compatible con Luis Suárez. Siempre y cuando Luis Suárez asuma que su rol como titular de todo, 90 minutos, tiene que disminuir bastante. Bastante, porque qué mejor suplente para Lautaro que un Luis Suárez que pueda o deba aprovechar 30, 40, 60 minutos de la segunda parte para morir en el campo. O sea, imaginaos tener titular a Lautaro, vamos a poner, o a Luis Suárez al revés. Y que, bueno, el siguiente, el suplente, sea lo que he dicho antes, ¿no? Lautaro o Luis Suárez, tenga esos minutos para morder los talones al anterior, demostrar que es mejor y, sobre todo, intentar crear ocasiones de gol, que para eso están los delanteros, ¿no? Yo creo que no hay mejor suplente que Luis Suárez, bajo mi punto de vista, pero dudo que ahora mismo el charrúa esté por la labor de dejar ceder minutos. Quiero pensar que sí, pero vaya, Luis Suárez es muy, muy, muy Luis Suárez, ya lo dice Samuel Eto'o, es un general, es un capo. Deja un like si te ha gustado el vídeo abajo, coméntame qué te parecen estas palabras de Samuel Eto'o y qué opinas tú sobre este caso. Luis Suárez y Lautaro en el mismo equipo. Suscríbete si eres nuevo o nueva y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Gracias.